Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Soy el periodista Alex Espinal. Les saludo desde Tegucigalpa. Estoy ofreciendo a ustedes desde la sala de redacción del reportero Honduras un resumen de lo acontecido esta tarde aquí en Honduras, principalmente en el hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, donde se ha registrado un caso supuestamente por coronavirus, una muerte de una persona por coronavirus. Esto las autoridades en su comunicado no lo han querido dejar, así como que exactamente es un caso por coronavirus. Sin embargo, vamos a ofrecer a ustedes el comunicado de prensa que ha emitido el gobierno de la República a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, donde se da a conocer cada uno de los detalles sobre esta muerte, que sería ya el segundo caso, la segunda muerte por coronavirus en Honduras. Así que vamos a dar lectura a este comunicado de prensa, el comunicado número 18 de Casa de Gobierno y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, donde se informa a la población que, de acuerdo al compromiso de informar oportunamente la evolución de la epidemia en el país, esta mañana se reporta el lamentable fallecimiento de una persona por coronavirus COVID-19. Hasta aquí están diciendo que es una muerte por coronavirus. La persona fallecida el día de hoy es un hombre de 49 años de edad, procedente del municipio de Villanueva, en el departamento de Cortés. El deceso se registró a las 9 y 2 de la mañana de este día 28 de marzo de 2020 en el Hospital Leonardo Martínez. Informamos además que se mantiene en vigilancia epidemiológica a las personas que estuvieron en contacto con el fallecido. Ante la información difundida por algunos medios de comunicación acerca de un segundo fallecimiento. Notificamos que aún están pendientes los resultados del laboratorio para confirmar si esta persona tenía COVID-19, información que se estará publicando oportunamente. Le recomendamos a toda la población que las muertes por COVID-19 son confirmadas únicamente mediante pruebas realizadas por el Laboratorio Nacional de Viroloquilla. Como Gobierno de la República lamentamos profundamente la pérdida y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares. A los medios de comunicación de toda la plataforma exhortamos que durante su cobertura noticiosa se respete la dignidad y la privacidad de esta familia que hoy pasa por momentos difíciles al despedir a uno de sus miembros. Esta enfermedad hoy nos enluta como nación y es por eso que no nos cansaremos de invitar a la población a seguir las recomendaciones para frenar el contagio del virus. Como hondureños debemos continuar con las instrucciones generadas por SINAGER y tomar las medidas de prevención y precaución. Y aquí está, ustedes ya saben, el lavado permanente de las manos con agua y jabón. Eso es vital. No hay que olvidar, el jabón es, el jabón es excelente, hay que lavarse. A veces mucha gente dice, bueno, ya me arden las manos de estarme, de estarme lavando tanto, pero en estos momentos es necesario estarse lavando las manos. Pero hay gente que dice que le arde las manos porque el alcohol a base, o el gel a base de alcohol, como que tiende a irritarle la piel a algunas personas. Pero bueno, hay que hacer ese sacrificio en este momento de estarse haceando las manos. Si va a salir de su casa hay que usar la mascarilla. Ahora sí ya le están exigiendo la mascarilla porque sí, el contagio también se puede dar a través de las gotitas de saliva que a veces se quedan así en el ambiente, en el aire. Si presenta síntomas, autoaislarse en casa, llamar al 911 pidiendo información y quedarse en casa en cuarentena por 14 días. Mantenerse informado a través de los canales oficiales de www.salud.hn y la página del COVID aquí en Honduras que es www.covid19honduras.org. Hay otra página que aquí está también que la ofrecen en este comunicado. Bueno, pero ustedes aquí pueden ver también, aquí pueden ver también cómo está el coronavirus a nivel mundial en este globo terráqueo que le estoy dando vuelta en estos momentos. Y nos vamos a Honduras a ver si ya está reportado. Miren, tres. Ah, no, este es Nicaragua. Pues voy a Nicaragua. Vamos a Honduras. Hasta el momento no registra esta plataforma, esta herramienta no registra la segunda muerte en Honduras, por el caso de que dicen en este comunicado que hay que confirmar si exactamente esta persona falleció por coronavirus. Hay 91 personas infectadas. Y en Nicaragua, como teníamos ahí una persona, miren, no había muertos en Nicaragua, ya hay una persona muerta. Nos vamos a ir a los países donde está más centrado el coronavirus en estos momentos. Estados Unidos está sufriendo los efectos del coronavirus con 1.993 personas fallecidas a la fecha. 114.854 infectados. En Canadá, 55 muertos. Está más controlado en Canadá. En Groenlandia, 8 personas infectadas, 0 decesos. Como les decía, nos vamos a ir a los países donde el coronavirus está haciendo de las suyas. 5.820 muertes allí en España. Es terrible la situación. No digamos, en Italia ya va sobre los 10.023 muertes allí en Italia. Y mire usted, nos vamos aquí donde se originó el coronavirus. 3.295 ya controlaron el coronavirus en China. No ha pasado de ahí el coronavirus. Ya ellos lograron erradicar el coronavirus allí en China. Esta isla es Taiwán. No ha pasado también de las dos víctimas, de los dos muertos Taiwán. Que Taiwán está, mire, aquí de China continental está a 100 kilómetros. Tengo entendido, mire. Y vamos a ver Japón cómo se encuentra en estos momentos. 52 muertes por coronavirus. Australia reporta 14 muertos en este momento. Esto es África. África. Miren el chado. Cero decesos. Gracias a Dios que en África, pues, no se reportan muchos muertos. Miren. Lamentablemente que se reporten muertos, pero no hay muchas víctimas por coronavirus en este momento. En América, en Sudáfrica, dos muertes. Arabia Saudita, cuatro muertes. 36 muertos en Egipto. Argelia, 29 muertes. Así están las cosas. Miren, así está la situación en el mundo. Vamos a ir a Rusia. Como está, cuatro muertos. Miren, controlada la situación en Rusia. Controlada la situación en Rusia. Son pocas las víctimas en Rusia de coronavirus. Quiero darle vuelta a esto. Bueno, retornamos a Canadá. Aquí está ahí. ¿Dónde es? Ahí. Islandia. Bueno, así están las cosas en el mundo. Ya les he dado un panorama de cómo está la situación del coronavirus a nivel del mundo. Muchas gracias. Soy Alex Espinal. Gracias por estar con nosotros en estos resúmenes de noticias que ofrecemos a ustedes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!